Bien amigos, ahora en la despedida del programa, antes te invito, el sábado 11 de noviembre, en la entrada ahí, en la residencia universitaria, en la localidad, en la zona de Orcomoye, al frente de la Escuela de Agricultura, ahí vamos a hacer una nueva edición, ya la tercera, de esta hermosa carrera que propone nuestra amiga María Dolores Albornoz, que trabaja ahí en la reserva universitaria, una carrera que hace un cross country por el circuito que hay interno, es maravilloso correr por esa zona de nuestra querida montaña tucumana, muy cerquita de la capital, como para que te ubiques, vas por Avenida Perón, llegas al final a la rotonda de Orcomoye, seguís hacia la derecha, como yendo a la Escuela de Agricultura, y ahí vas a encontrar una rotonda que es la entrada a la residencia universitaria. Hay remeras y sobre todo la consigna, que es no a las aves silvestres en cautiverio. Esa es la propuesta para concientizar, las aves tienen que volar libremente y no estar enjauladas. Hay muchos cazadores furtivos que lamentablemente siguen deteriorando nuestra naturaleza y en algunos casos la ponen en peligro de extinción en algunas especies de aves. Así que bueno, nos consultanciamos una vez más con la práctica del deporte, con disfrutar de nuestra montaña y a la vez ser partícipes de este mensaje de no a las aves silvestres en cautiverio. También algunos amigos van a ser parte del amardón del Diario Liberal en Santiago del Estero, el domingo 12 de noviembre y te anticipamos el 19 de noviembre, sábado, otra propuesta en la ciudad de Lules. Ahí nos va a esperar nuestro amigo Gaspar y nuestro amigo también querido intendente Carlos Galía. Como siempre Lules nos abre las puertas y nos tira una alfombra para que vamos a correr en su ciudad. El 19 de noviembre entonces Lules y el sábado 11 en Orcomoche. Así te dejamos, seguí entrenando, seguí en movimiento y no aflojes. Hasta la próxima con Pon Amor al Deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!